Profe, te voy a preguntar una cosa El quiz tendríamos dentro de ocho días Y después ¿Y cuándo vamos a tener el taller? O sea, ya lo tuvimos Taller lo tuvimos la semana pasada Hablamos todos sobre los mitos El que acabó nuestra lectura Ah, sí, es cierto Sí, 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 ya me acuerdo Ok Eso como primero Segundo, ya comencé a grabar Tercero Una pregunta, chicos ¿Alguien hace falta que le llegue Los talleres de las guías? ¿Las cartillas? Sí Profe, a mí mi mamá me la recogió hoy Ok ¿Alguien más? Yo ya la tengo Yo también ya no tengo Díganle ¿La dieron ayer? Díganme Díganme más ¿Quién no la tiene? No No Santiago Santiago Y Miguel Y Gabriel Perdón Yo, profe Yo tampoco la tengo Y Nicolás tampoco Ok Listo Entonces Entonces por hoy No vamos a usar las guías Esperamos que ¿Puedo que le llegue El comibón? Las podemos usar La siguiente semana Ok La siguiente clase Entonces El día es el El Vamos a ir empezando Déjenme Termino de cargar aquí El pay Para poder Profe ¿Estás grabando? Sí Estoy grabando Yo sí Veía Sobrecito Rojo Lo que Bien ¿Me escuché? ¿O me perdí? Sí Sí señor Yo te escucho perfecto Ahí se ve la pantalla Sí, profe Sí señor Ya me dijeron Que ya escuchan Que están en el otro dispositivo Entonces Vamos a ir Comenzando Con esto Bien Entonces ¿Alguien se acuerda Que habíamos trabajado Hasta la semana pasada Hasta la semana pasada Sobre la civilización ¿Qué era lo que habíamos dicho? Por los dioses Su mitología Y todo eso ¿Y qué más habíamos dicho? Las ciudades principales Profe Ok Las que vamos a ver Como he dicho Ok Las ciudades principales ¿Qué más? Yo también El clima ¿Quién está escuchando música? El clima No soy yo No soy yo tampoco El clima El clima La parte La parte La El clima Sí La semana ¿Pero la pregunta es ¿Hay que copiarla? Sí, claro Pues tienen que tomar apuntes Si no Me va a tocar empezar A pedirles apuntes A la semana A todos Es más Como que lo voy a hacer Bueno No, profe Sí Sí Desde esta semana Todos me tienen que enviar apuntes Al final de la semana Ok Ok Yo también Por la semana Pero O al final de la clase Teníamos Lo que va a escribir No, de la semana Para que me envíen Hola profe ¿Qué tal suena? Entonces te voy a enviar fotos De muchos sitios Es que lo que pasa Es que En el otro computador No sé por qué Me decía Que la contraseña Está incorrecta Entonces me tocó cambiar A este Y ahí ya Me dejo conectar Ah, güey Perfecto De todas maneras Hasta la vamos a empezar Bien Entonces Ya saben Todos me lo envían Al correo Por favor Las fotos De sus apuntes ¿No te lo puedes mirar Al whatsapp? No, al whatsapp No, porque me llegan El celular De fotos No ¿Por qué te enviamos Las del lunes? Pero te lo enviamos El otro lunes ¿O cuándo? No El miércoles por la tarde Cuando hayas terminado De tomar notas del viernes O sea Una vez a la semana Bien Bien Entonces Grecia Antigua Entonces Estamos viendo Habíamos visto En elementos geográficos Habíamos visto La importancia Agrícola Que tenía Grecia Que no era tan fuerte Sino que era Más fuertemente Marítima Habíamos dicho Que por eso Uno de sus tres Vieses principales Representaba el mar Todo este tipo De cosas Habíamos visto Un poco de su clima Habíamos visto Algunas de sus ciudades Principales Hoy Vamos a centrarnos Un poco más En la parte Política De La antigua Grecia Política Y De Derecho Aquí hacemos Referencia A esto De derecho A cómo Se construían O se desarrollaban Las relaciones Sociales En la antigua Grecia En Grecia Hay dos ciudades Que van a ser Sumamente Importantes ¿Cuáles son? ¿Alguien se acuerda? Yo, profe A A Yo quiero Atenas Atenas y Cualdo Atenas Atenas y Esparta Sí ¿Por qué Estas dos Van a ser Las ciudades Más Importantes? Por su Diferencia De Su Diferencia Política ¿No? No Yo sé Dime ¿Por qué Nos han dado Varias Costumbres De la civilización Atenas Nos dio A democracia Por ejemplo Sí Sí O sea Sí Tienes razón Pero no Es decir No es que Sean Importantes Porque nos Dieron la democracia Nos pudieron Dar la democracia Porque son Importantes Sin algo Entender Es decir Si no hubieran tenido La importancia Que tuvieron No nos hubieran Dado la democracia Entonces es una cosa Al contrario Son importantes Porque estas van a Compartir Comparten El dominio ¿Profe Estás grabando? Sí Es para Es para que Es para que graban Por cierto Para subirlo después Otra vez A ¿Qué? Para que Si ustedes tienen Dudas Preguntas Puedan mirar El video El video De nuevo Todas las veces Que sí O También el que No estuvo En clase Pues lo puede Mirar ¿No? Exactamente Que se le cayó Sinceramente Todas las veces Profes Deberían Hacer eso Eso que a mí Cómo me queda Sencillo Bien Entonces Van a ser Importantes Porque ambas Ciudades Van a compartir El dominio De la Gela Es decir De Grecia Recuerdan que Nosotros habíamos Dicho que este Era el nombre Que tenían Los pueblos De estas zonas En un principio ¿Sí? Que ellos no se Llamaban así Ni mismos Griegos Sino Elenos Y a su tierra A su País Comillas Comillas Lo llamaban Gela ¿Listo? ¿Qué se acuerdan De eso? Profes Como Eso Hay que decir Helade Helade Sí Helade Como si fuera Helado Pero con Listo Entonces Esta va a ser La ¿Puede subir Un poquito La pantalla? Esta va a ser La gran Similitud Que van a tener Entre ateras Y a espada Profe ¿Y qué era El La 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 Era como se llamaba Grecia O sea Ellos no se decían A sí mismos Griegos Sino Sino Profe Ya regreso Tengo que abrir Amiga Vale Bien Entonces ¿Cuáles van a ser Las principales Características Políticas Que va a tener Atenas? ¿Alguien se acuerda? Esto no Nosotros lo habíamos Mencionado Anteriormente Cuando vimos A Europa Como Como Nicho ¿Qué? Como Ay La cuna De la civilización Como la cuna De la civilización Exactamente ¿Cuáles eran Las características Principales De Atenas? No sé Que eran Machistas Tenían Un gobierno Democrático Bien Primero La democracia Segundo El machismo ¿Pero eso ¿Dónde eran? ¿En Atenas? ¿Dónde? En Atenas La democracia El machismo Había otro elemento ¿Cuál era? No sé ¿El comercio? Sí Pero no lo vamos a llamar ¿El comercio? Sí Y el tercero Va bueno El cuarto La filosofía Atenas Fue conocida Como una de las Grandes Capitales De la filosofía En la antigua Grecia A diferencia De Esparta Porque Esparta Tenía un gobierno Completamente Diferente Esparta Era monárquico ¿Qué es una monarquía? Pues Pues una sociedad Política Ejercida por monarcas En donde se encuentran Reyes Reinas En En algunas partes De Europa Había más Había más Como Condes Condesas Varones Varonesas Duquesas Duques Archibuques 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 Ok En este caso Nos hacemos referencia A uno solo Al rey ¿Sí? Una pregunta ¿Quién está copiando todo? Yo 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 también Yo también Yo Bien Yo estoy pegando un poquito la pantalla Es que no sé Yo no veo ¿Cómo? Que sí puede subir un poquito la pantalla Sí Pero ¿Qué es democracia? ¿Democracia? Sí Yo no sé Yo no sé Yo no sé Que eso era Poder ¿No? Algo así Un gobierno Demo Demo Significa pueblo Gracias Básicamente Que pueblo Tiene poder Para ejercer Para ir Para elegir Sus propios Gobernantes De manera De manera Justa Civilizada Y Que No menos Tenga cerebro Exactamente Y con eso Y con cerebro Me refiero A A que por lo menos En ese tiempo Si en Los Por Lo menos Los de cientos O lo que se Hacían inteligentes Ahora no es mucho Bien Platón va a decir lo contrario Pero bueno Democracia Sí Exactamente Demo Significa pueblo Gracia Significa poder Esta Gracia La pueden encontrar Por ejemplo De personas De Kratos De God of War God of War XD Kratos Se llama Kratos Porque significa poder El que tiene poder Entonces Democracia Significa eso El pueblo Tiene el poder Entonces el pueblo Elige por parte Por elección De mayoría A un representante Y ese representante Es el que mueve O hace funcionar La ciudad ¿Sí? La ciudad De estado Bien Segundo Igualdad de género Esta igualdad de género Va a ser una cosa Un poquito extraña Porque No va a ser entendida Como la tenemos Hoy en día Empezando porque Que si no hay Democracia Digamos La mujer No tiene derecho Al voto Tampoco lo tiene El hombre ¿Sí? Entonces ese tipo De cosas No van a ver Esta igualdad De género Va a ser referencia A la posibilidad De defender Su propio Derecho humano ¿Sí? Entonces Tanto los hombres Como las mujeres Tenían la posibilidad De defenderse A sí mismos Algo que no había En En Grecia En Atenas Perdón En Atenas La mujer No podía Oponer resistencia Al hombre Estaba prácticamente Prohibido Y esto Esto se ve Muy bien En este machismo Por ejemplo En el mito De Medusa ¿Sí? Si ustedes se acuerdan Medusa Es violada Por ¿En dónde? En el tiempo En la guerra Medusa Medusa fue ¿Qué? ¿Qué? La violaron En el templo De Atenea Y el templo De Atenea En Atenas Además Atenas Toma el nombre De la diosa Atenea Medusa La violaron ¿Cierto? Sí No es solamente Que la secuestren Es algo más oscuro Entonces eso muestra La imposibilidad De la mujer De oponerse al hombre ¿Sí? Acá Era todo lo contrario La mujer Podía perfectamente Matar a un hombre Que intentara violar Y ella Podía decir En un juicio La intentó violar Lo mataron O sea De malas Pérdidas ¿Sí? A diferencia De Grecia De Atenas Esparta Fue un gobierno Principalmente Militar Por lo tanto Estas cosas Del comercio Y la filosofía No se dieron tanto El comercio Necesariamente Se dio Porque era Un Un territorio Que vivía De eso Pero no va a tener Un Un elemento De importancia Tan grande Como lo tiene Atenas ¿Sí? Y militar Esto va a ser Una de las cosas Más importantes Que va a tener Esparta Porque Este elemento Militar Le va a significar También Un elemento Educativo ¿Sí? ¿Qué quiere decir Un elemento Educativo? Más bien Un elemento Pedagógico ¿Qué quiere decir Un elemento Educativo Pedagógico? Que si van a establecer Edades Digamos Un año Se hace tal cosa Tres años Se hace tal cosa Nueve años Se hace tal cosa ¿Sí? Todo esto Va a construir Un elemento Pedagógico En donde los niños Van a Entrar Digamos A escuelas Si se quiere Para Mejorar Sus habilidades Militar ¿Sí? No son las escuelas De hoy en día Que lo que hacen Es de una u otra Manera Fortalecer Este campo Y los hombres ¿Cómo era Por eso? ¿Cómo? ¿Puedo repetirlo De un año Tres años Y nueve años? Que esto No puse nada Para acá al lado Quiere decir Quiere decir Que en cada edad Se le va Proponiendo Al niño Ciertas actividades Educativas Que lo van a Que lo llevan A mejorar Sus habilidades Militares Entonces Bueno Al año Es muy poquito Pero a los Tres años Ellos ya empezaban A tener Entrenamientos ¿Sí? A los nueve años Continuaban A los Once años Ya tenían Otras cosas A los quince años Ya eran Propiamente Militares Sabían usar Técnicas De espada De escudo De lanza Que eran las armas Ejecutivas De De los Espartanos ¿Sí? Entonces Esta Esta es una De las grandes Diferencias Y este es uno De los elementos Más importantes Si bien Militarmente Nos dejaron Un mundo de balmas Uno de los elementos Más importantes Que nos entregó La cultura Espartana El principio Básico De la pedagogía Del pensar Edad por edad Que enseñarle A cada chico Es decir Por ejemplo Ustedes En su caso Todo lo que Ustedes están Aprendiendo En este momento Es algo Que se ha pensado Y repensado Durante varios años Para saber Que pueden aprender Que todavía No están listos Porque pueden Aprenderlo Porque no ¿Sí? Esto Tiene Su primer Principio En la pedagogía De ¿Qué? De Esparta ¿Listo? ¿Hasta aquí ¿Todo claro? Sí Profe ¿Señor? Ahí Ahí ya Ok Déjenme ver Una cosa Por acá Por acá Bien Listo Por último Vamos a hablar De una cosa Que se llama Las Polis ¿Sí? ¿O qué es una polis? Es una ciudad Hoy en día Lo entenderíamos Como una ciudad ¿Sí? Las polis Son las diferentes ciudades Que estuvieron en la Gela En general Eso no tiene Ninguna pérdida Entonces Atenas es una polis Esparta es una polis Creta es una polis Tebas es una polis Así Todas las ciudades Estado Y eso es importante Ciudad de Estado Eran diferentes polis ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Alguien sabe? ¿Que sea una ciudad De Estado No tengo No tengo la punta ¿Eso es una ciudad Y a la vez un Estado? Exacto Sí O sea No alcanzo a verlo De arriba De todas maneras Yo subo la Eh Profe Dime Si has escuchado La expresión Tengo la punta De la lengua Sí Pues yo la tengo La punta De la mente Entonces ¿Qué quiere decir Que sea una Una Ciudad de Estado? Va a continuar Acabó No sé Que sea una ciudad Una ciudad Federalista Porque al ser un Estado Tiene su propio gobierno Sí Precisamente ¡Sí! Es el pie Que sea una ciudad Que la de ser un Estado Quiere decir Que tiene su propio gobierno ¿Sí? Entonces Por eso No podemos llamar A Grecia O sea Grecia No puede ser un país ¿Sí? Más bien Vamos a ponerlo así No puede ser un país ¿Sí? Porque tiene Cada ciudad Tiene su propio Estado Y No puede ser un país De tipo Federalista O sea Ahí ¿Sí saben que es un país federal? Sí Yo sé Un país Cuyo 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 Ciudades Estados O como sea Siempre Pero siempre Se van Van a tener Un gobierno Un gobierno Individual Y Por ejemplo Toma por ejemplo A A Colombia De 1860 Y algo Creo que era Esa época Que era Aunque no lo piensen Yo visité el museo Y tengo evidencia Estados Unidos De Colombia Él Era federalista ¿No? Sí Básicamente Se llamaba Estados Unidos Porque cada Porque cada departamento Tenía su propio Gobierno Ahí fue cuando Colombia Fue federal Entonces un gobierno Un gobierno federal Es Es Esa 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 que Gobierno Cuya división Geográfica Tiene Tiene su propio Gobierno Diferente Como Atenas Democráticamente Y es parte Militarmente Ok ¿Quién iba a preguntar? Pues fue Yo Eso Ahí dice País O polis País Ok ¿Qué quiere decir Federal? País Y en medio De una X Y sí Que no es País ¿Qué quiere decir Federal? Uno de los ejemplos Más actuales Que tenemos Son Estados Unidos Estados Unidos De Norteamérica Es un país federal ¿Qué quiere decir? Que cada uno De los estados Que componen La nación Tiene el derecho De gobernarse A sí mismo ¿Sí? Entonces tiene un gobernador De estado Y el gobernador De estado Toma las decisiones Entonces eso se ve Muy fuertemente Ahorita Con los Con el caso Del coronavirus Que aunque Donald Trump No Como presidente De la nación No haya Asumido La cuarentena Nacional Muchos Dirigentes De los diferentes Estados Dijeron No Si queremos Cuarentena Por lo menos En nuestro estado ¿Sí? ¿Qué pasa? En Grecia Esto tampoco Se puede dar Tampoco se puede Decir que es federal Porque Estados Unidos Lo que tiene Es un Gobierno Nacional Nacional Digamoslo así ¿Sí? Es decir Hay una gran Institución A nivel Nacional Que propone Unas normas Propone unas reglas Y estas normas Y reglas Pueden o pueden No ser seguidas Por los diferentes Estados ¿Sí? Pero en Grecia Tampoco pasa Esto En Grecia Uno nunca Va a encontrar La Grecia Antigua Uno nunca Va a encontrar Un Un gran Presidente De toda Grecia Es más Se intentó Hacer Durante Muchos años Esparta Y Atenas Lucharon Por Lograr Conseguir El dominio De Grecia Para hacer Esto Para hacer Un gran País Y no Pudieron No pudieron Porque El uno Se metía Con el otro O sea No se dejaban La situación Geográfica Tampoco se los Permitía En fin Entonces Cuando se habla De polis Quiere decir Que son ciudades Estado Que tienen Su propio Gobierno Y que son Pequenes Hacen parte De una Gran Civilización Que va a ser La civilización Griega Antigua Pero no Del país Grecia ¿Listo? El país Grecia Habría que ser Hasta Mucho más recién ¿Listo? Tienen que tener En cuenta eso Eso es lo primero Que vamos a tener Cuando hablamos De una ciudad El profe se petó ¿Desde cuándo? ¿Otra vez? ¿Desde cuándo? La petación Petasiva Cuando dijiste Eso tiene que No sé qué Exacto Ahí pasó La petación Más petasiva De alguien Sí Eso fue Super Ahí chau Bueno No sé No sé Dónde Quede trabado Pero entonces Vamos a decir Las polis No pueden ser Consideradas Como un país Porque no hay Un gobierno Nacional Grande Que esté Detrás de ellos ¿Listo? ¿Claro? Entonces las polis Son un gobierno ¿Quién señor? Gobierno aparte Corre profe Corre profe Profe Usted encarga A vos